Llega, ¿qué pasa? Bueno, somos Dren Re y vamos a empezar el festival, ¿no? Aquí pasa una cosa. Para empezar un festival como el Ripollet en su treintena edición, no sé cómo decirlo, hay que hacerlo con rugido heavy, ¿vale? Entonces a ver cómo sale. Casi, casi, casi. ¿A ver otro intento? Yo creo que esto ya casi está. Vamos a ver si lo empezamos bien. Rugido heavy, ¿eh? Heavy metal. De quedarse afónico. alleeeeee llame thế es cu internet y Hay ejercito en el mundo, que la pueda poblegar. Llega el cielo y llora la madre tierra, con su ensana utilidad. ¿Estáis cansados? ¡Voy a bodaos! No hay desastres más profundos que los que pueden causar. ¡Voy a bodaos! 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 ¿Qué eres tú? ¿Qué cambia el rumbo al baño de la noche? ¿Qué cambia el rumbo al baño de la noche? ¡Vamos! 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 Y mientras tú aún tienes a ganas Y un gato con la que hagas Basta el mundo con la luz De ahí para morir Sin bruna y sin velas A los ojos de un mundo que grita Basta el mundo con la luz ¡Ven! A los ojos de un mundo con la luz ¡Ven! No! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!